bueno hola chicos bienvenidos a mi canal Don Ernesto Hugo Wildemers Collector Redline hoy va a ser un vídeo un poquito diferente a lo que tratamos en mi canal de Hot Wheels bien, el otro día en una de mis cacerías de esta semana, cacería de esta semana que he hecho pero no he tenido tanto éxito, he encontrado este coche de la serie Cars de Disney y Pixar yo sé que en este tipo de coches hay Chase, yo lo sé, además lo pone, algunos lo pone aquí, pone Chase, hasta Super Chase y hay otros que son más especiales y yo hoy le quería hacer un vídeo a este, lo cogí, o sea, lo vi anunciado no sé dónde, si en YouTube, en algún sitio y me gustó, la verdad que me gustó y dijo, hostia, si lo veo lo voy a pillar si lo veo y ayer, justamente ayer, lo vi y lo cogí y dije, pero esto que es así, o sea, cuando yo lo vi colgado dije, esto que es así, claro, le dan la vuelta creía que tenía, era blanco por debajo y con las cuatro ruedas blancas, no, 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 pues es una carcasa y dentro de otra trae al Rayo McQueen las ruedas son de plástico, la base creo que es de plástico, sí, y el body del coche es de metal, porque pesa, hombre, aparte de tener la carcasa esta, pesa es un modelo un poquito especial, he visto en 20 que se vende un poquillo más caro, los he visto en 25 euros, el único que he visto uno nada más, no he visto ninguno más, no he visto vídeos de este, de este modelo, no los he visto no sé cómo buscarlo, por qué nombre buscarlo, porque pone aquí Space Creature Lighting McQueen, vale entonces no sé por qué nombre ponerlo, si es o Rayo McQueen extraterrestre o Flash McQueen Creature del Espacio, yo que sé, del Space del Espacio, de lo que sea, Creatura del Espacio, no lo sé, no lo sé bueno, pues yo le echo aquí el vídeo, esto hace como una sábana, vale, ahí tenéis como si fuera una sábana tiene como unos bordecitos por los lados así como raros, es como hace el efecto de una sábana eso está muy bien hecho, mira, aquí se ven, ¿veis? en eso está muy currado, el coche dentro lo tienes al Rayo McQueen, si quieres al Rayo McQueen esto imagino que saldrá en una secuencia de la película y luego diréis, bueno, ¿y qué pinta el camión? ¿qué pinta el camión? bueno, pues el camión pinta lo siguiente veis que tiene una tonalidad verdosa y es también porque en Hawkwind también los hay de... como fantasmagóricos yo los tengo, yo tengo hasta uno de este tipo así fantasmagóricos es que brilla, pero este no brilla, este no brilla, ¿vale? como podéis ver ahí, este no brilla entonces por eso me había traído la luz ultravioleta, ¿vale? que es de Amazon, me la compré en Amazon por si alguien la quiere comprar ¿vale? se estira esto para hacer un punto o para alargarlo, ¿vale? se estira y se encoge, ¿vale? tiene aquí para un clip check y va por una batería de una pila, ¿vale? por si alguien lo quiere comprar en Amazon haciéndole yo aquí propaganda a Amazon, manda cojones bueno, pues aquí está el camión este para el que lo quiera ver también de paso, un camión de Hot Wheels, ¿vale? track star, ¿vale? ruedas florecentes, base de metal, lo de arriba evidentemente de plástico con esta tonalidad fosforita, ¿vale? este lo compré hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo en un Toy Planet ¿vale? en un Toy Planet bueno, lo pongo por aquí y toca el bueno, el momento de enseñar estos coches voy a empezar a hacer vídeos de estos pero no los voy a comprar, los voy a hacer en las tiendas cuando los vean las tiendas, pues le haré algún vídeo en exclusiva a algunos y los iré subiendo para todos, ¿vale? los vais a poder ver en mi canal a partir de ahora, los de Cars los voy a empezar a subir, si veo que tienen éxito los compraré los buenos, bueno, nos vamos a enseñar al solecito que este no tiene nada que enseñar al solecito ya os digo que no tiene ninguna ninguna cosa así guapa para enseñarlo pero bueno, vamos a enseñarlo así ¿vale? ya os digo que la tapa se levanta y sacáis el coche debajo, ¿vale? para el que quiera el Rayo McQueen pues se lo puede comprar esta variante y tiene los dos pues aquí lo tenéis, chicos aquí lo tenéis, ¿vale? pesa mucho, como ya he dicho base de plástico body de metal y la sabana es de plástico, ¿vale? la sabanita y aquí tenéis que es un modelo pues un poco especial, ¿vale? si hay algunos más especiales de este tipo algún chase o algo pues los compraré y los traeré al canal, ¿vale? pues nada, chicos hasta aquí el videíto del día de hoy si os ha gustado apoyadme con un buen like suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo videoprograma, chicos adiós Disney Pixar presenta Radio McQueen extraterrestre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!